Y llegó el sabor del grupo Introducciones de Llegane Y mi compadre Víctor Farra Sonido Británico hasta Nueva York ¡Gózalo, gózalo! Sigue en mi mente Tú estás Mi amor Por ti soy guerrero Mi amor Mi amor Siempre yo estaré Luchando hasta el fin Para no perder tu amor Como un corazón valiente seré Para defender tu amor Si yo te quiero Amor Mi amor Por ti soy guerrero Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Como un corazón valiente seré Para defender tu amor Esto va Por ti Sí, felizmente, tú estás, mi amor, porque soy guerrero, mi amor, mi amor, tu amor y mi amor En un corazón, con la bendición de Dios, por ti hasta el altar, sellando este amor, para así unirnos los dos Sí, yo te quiero, amor, mi amor, por ti soy guerrero Mi amor, mi amor, con un corazón valiente seré para defender tu amor Eso va para ti, Silvia Hernández, con mucho amor, un pacto de Andrés, sabes que te quiero